Muy buenos días, comunidad científica. El día de hoy estamos con la doctora Carla Margarita Moreno Tamayo, quien es investigadora de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud del Área de Envejecimiento, por supuesto, unidad que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que esta unidad, les platico que tiene líneas de investigación bien interesantes como es la capacidad intrínseca, fragilidad, deterioro cognitivo, pero una de la que vamos a hablar hoy va a ser los trastornos del sueño. Y hoy nos viene a platicar un poquito más de este tema, hoy 15 de marzo, en el Día Mundial del Sueño. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Platíquenos, ¿qué es el dormir y qué beneficios trae en cantidad, en calidad y cómo debe de ser esto? Claro, bueno, dormir es un proceso universal. Casi todas las especies que habitan la Tierra duermen. Es un proceso o una función fisiológica, biológica, en el cual el cerebro se encuentra trabajando de manera muy activa. El organismo está en una inconsciencia, pero esta inconsciencia es reversible. Es muy importante dormir bien, tanto en términos de cantidad como de calidad, porque ocurren diversos procesos homeostáticos, como bien decía antes, principalmente porque hay consolidación de la memoria, porque hay reparación de los tejidos, porque existe una regulación metabólica que se da durante la noche y también porque fortalece el sistema inmune, por no hablar de otras funciones que tiene el dormir. Entonces, dormir bien impacta de manera importante al día siguiente, es decir, tiene efectos a corto plazo, para que uno se sienta bien, con energía, que se sienta activo durante las actividades que se realiza de manera cotidiana. Pero también es importante porque nos ayuda a aprender diariamente, a estar activos con una mente abierta para realizar nuestras funciones cotidianas, aprender, tomar decisiones y algo muy relevante es tener buen humor. Entonces, dormir bien tiene impactos a nivel inmediato, pero también a nivel de corto, mediano y largo plazo. ¿Sabemos bien que su expertiz es el adulto mayor? ¿Tiene algún impacto en específico o en dormir en el adulto mayor? Esta pregunta la pienso que es bastante relevante porque se suele pensar, se tiene a pensar que las personas adultas mayores no tienen por qué dormir bien e incluso se piensa que dormir mal en esa etapa de la vida es algo común. No obstante, existe lo mismo, lo mismo que mencionaba antes de las funciones del sueño en la población normal, en cualquier etapa de la vida, es lo mismo que se requiere para los adultos mayores. Los adultos mayores siguen aprendiendo, siguen teniendo actividades cotidianas, siguen inmersos en su vida del día a día, por lo tanto necesitan dormir bien en cantidad y en calidad. En caso contrario, lo que se ha encontrado en la evidencia científica, lo que se reporta es que las personas que duermen mal o que duermen poco, suelen tener mayores riesgos, por ejemplo, de tener caídas de otros accidentes que al cabo de cierto tiempo pueden llegar a otros efectos adversos. Entonces, hacer un énfasis en que dormir bien, tanto en cantidad como en calidad, es importante, no importa la etapa de vida en la que uno se encuentra. Doctora, y ahorita usted nos menciona cantidad y seguramente nuestra audiencia se estará preguntando cuál es la cantidad que debe de dormir un adulto mayor. Claro, es verdad, aquí me gustaría hacer una acotación que durante el proceso de envejecimiento las personas solemos tener cambios, entonces hay cambios esperables. No obstante, lo que se ha encontrado en la evidencia, los estudios científicos nos indican que dormir entre 7, 8, máximo 9 horas, es la cantidad óptima en la que las personas adultas mayores deberían de estar durmiendo. Por abajo de 7 horas, incluso menos de este tiempo, por arriba de las 9 horas, se han encontrado efectos deleteros en la calidad de vida y la salud en muchos ámbitos. Ahora, muchos nosotros en cualquier momento de nuestras vidas nos han hablado de los trastornos del sueño, pero ¿qué son esos trastornos? ¿Y hay algunos que requieran alguna atención médica específica? Sí, hablar de los trastornos del sueño implica tener muy claro que existe cierta sintomatología. Cualquiera de nosotros yo creo pudo haber tenido en algún momento en el tiempo una mala noche, entonces al día siguiente nos sentimos cansados, sentimos que no estamos funcionando adecuadamente, se nos nublan un poco las ideas, incluso hasta creo que tenemos mal humor. Entonces, pensar en que esto puede ocurrir es algo óptimo, aceptable. No obstante, cuando esta sintomatología que acabo de describir persiste en el tiempo, estamos hablando de más allá de tres meses, y se vuelve crónico y se vuelve molesto y es una queja recurrente en las personas, estamos hablando de que ya se está instalando, digamos, un trastorno del sueño. Prácticamente lo que acabo de describir es el insomnio. Con datos de la encuesta nacional de medio camino que se levantó en 2016, se encontró que aproximadamente el 18.8, casi 20% de la población de 20 años y más, suele tener esta sintomatología, problemas para considerar el sueño, despertares durante la noche. Al mismo tiempo, en ese mismo estudio se encontró que los adultos están teniendo problemas de apnea obstructiva del sueño, potencialmente lo tienen o lo padecen. En el caso de la población de derecho ambiente y en particular de los adultos mayores, que es nuestra área de expertise o nuestra área de influencia, hemos encontrado cifras similares. Además de que se están durmiendo poco, es decir, en promedio las personas adultas mayores refieren dormir 6 horas por noche, el 30% de ellos tiene sintomatología de insomnio. Y además, casi el 27% suele manifestar problemas de apnea obstructiva del sueño, entonces que roncan durante la noche, que tienen despertares nocturnos e incluso dejan de respirar durante la noche. Entonces, básicamente son los dos trastornos del sueño más frecuentes. No significa que otros no existan, como trastornos de hipersomias, etcétera, pero son los más frecuentes a nivel poblacional o comunitario. Y así como existe higiene de columna, ¿existe la higiene del buen dormir? Claro, fundamentalmente es la primera estrategia o lo que uno piensa de manera inmediata sin hacer intervenciones farmacológicas. Entonces, podemos adherir o tener mejores estilos de vida si nos apegamos a cierta higiene del sueño, ¿no? Como tener una mejor rutina para dormir, ¿no? Eso implica tener conocimiento de ciertos rituales que tenemos que hacer para avisarle al organismo que es momento de considerar el sueño. También es importante que ahora que nuestra vida moderna nos ha atrapado, tenemos más acceso a la luz artificial, incluso los dispositivos electrónicos. Y esto ha abarcado a población desde la infancia hasta los adultos mayores. Entonces, tener el contacto continuo con este tipo de dispositivos nos impacta de manera negativa para nuestro dormir. Entonces, parte de la higiene del sueño tiene que ver con mantener ciertas rutinas, pero también alejar ciertos dispositivos y propiciar un mejor estilo de vida para que nosotros podamos conciliar el sueño de una mejor manera. Doctora, y una pregunta bien interesante. Nosotros tenemos, bueno, mucha de nuestra audiencia es la comunidad médica que tiene al frente al paciente y le da la atención médica. ¿Algún mensaje que les pueda dar usted a nuestros médicos de cómo atender al adulto mayor y este trastorno o, bueno, este tema que platicamos hoy? Claro, muchísimas gracias por la pregunta aquí. Yo creo que es bastante relevante la labor que hacen principalmente los médicos familiares en primer nivel de atención, quienes están de manera directa contactándose con las personas adultas mayores. Y en específico me gustaría resaltar que en el caso de los adultos mayores, lo que hemos encontrado con una metodología cualitativa que hemos estado implementando en la unidad de investigación es que suelen minimizar los problemas del sueño. Como decía antes, se suele pensar, tienden a pensar que dormir mal es algo natural, que es algo esperable y que pues así es también. Entonces, pasa desapercibido. Si pasa desapercibido por las personas, esperamos que por la parte de la atención médica no pase desapercibido, ¿no? Que con la curiosidad con la que ellos trabajan, con la pericia médica, que hagan un buen interrogatorio, que les permita a ellos discriminar si es un trastorno del sueño o puede estar relacionado con alguna otra comorbilidad. Es cierto que cuando hablamos de personas adultas mayores estamos viendo una entidad conjunta de situaciones desfavorables en salud. Pero muchas veces o algunas veces podríamos pensar que corrigiendo nuestra higiene del sueño se podría corregir el estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Digo, estoy hablando de una manera muy superflua, pero es cierto que hay unos vínculos estrechos entre varias entidades de salud y tal vez empezar por dormir bien o enfatizar el dormir bien y mejor en cantidad, en calidad, podría ser una estrategia adecuada para otros desenlaces en salud. Doctora, ¿y alguna práctica que esté haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social en colaboración con ustedes como unidad para tocar este tema y darle esa importancia y sobre todo darle el enfoque que debe de ser? Claro, aquí me gustaría destacar, resaltar que el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha destacado por preocuparse por esta temática. Si ustedes visualizan los catálogos en línea que existen de los cursos para seguirse actualizando y preparándose en la práctica médica, podrán encontrar que hay un curso dedicado al diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño. Entonces, si los médicos familiares están interesados en actualizarse, en seguir informándose, en mejorar su práctica cotidiana que realizan en el contacto diario con la población derechohabiente, los invito a que revisen la página de Educación en Línea, donde podrán encontrar más información sobre estos cursos y actualizarse en esta parte tan importante que son los trastornos del sueño. Muchísimas gracias, doctora, por esta entrevista y a toda nuestra audiencia también, y ya saben, cantidad en el sueño en el adulto mayor, 7, 8, máximo 9 horas. Muchísimas gracias, nos vemos en nuestra próxima entrevista.